Acá estoy, 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 en Durazno y Convención. Una esquina como muchas otras de Montevideo pero inmortalizada gracias a la canción de Jaime Ross Hoy te voy a contar un poco de esta canción de Jaime que tiene detalles interesantísimos Te voy a contar de Jaime Ross también y te voy a contar de esta esquina Y de los cambios que tuvo esta esquina desde que Jaime le dedicó la canción hasta hoy Unos cuantos años antes de sacar este tema Jaime ya había empezado a escribir alguna cosita sobre la calle Durazno Porque era una calle que le gustaba mucho, le llamaba la atención Y después dijo, pero yo nací en Convención y Durazno y Convención se cruzan Y ahí le hizo un tema a la esquina, a las dos calles Y se ahorró a hacer dos temas porque si no le tendría que haber hecho uno a la calle Durazno Otro a la calle Convención y en vez de terminar sacando un disco terminaba sacando un mapa Apenas empieza la canción podemos escuchar el clásico grito de un canillita Que para la gente joven canillita es el que vendía diario, no el que vendía canillas Pero lo lindo, el detalle interesante es que no es cualquier canillita Sino que el canillita que grita en la canción es Maturro Que es el canillita que vendía diarios en esta zona cuando Jaime era chico Y cuando decidió grabar esta canción lo fue a buscar para que también pusiera su grito Y así que quedara inmortalizado en la canción Y para pagarle unos diarios que le debía hace tiempo también Musicalmente este tema es bastante particular porque tiene dos melodías bien diferentes Una cuando habla de la calle Durazno y otra cuando habla de la calle Convención Tiene dos voces también, la parte que habla de la calle Durazno la canta Jaime Ross Y la parte que habla de la calle Convención la canta Jorge Vallejo Que era el cantante del gran combo Camagüey Una banda legendaria de la música tropical uruguaya Hay una anécdota muy linda que dice que la madre de Jaime Ross, Catalina Solía meterse como todas las madres un poco en las cosas de su hijo Y cuando Jaime le mostró la letra de esta canción Durazno y Convención La madre vio que decía el día que te lleve el viento en Durazno y Convención Y le dijo Jaime o Jaimito, no sé como le decía ¿Por qué no pones el día que te abrace el viento? Que suena más lindo Y Jaime le hizo caso a su mamá pero también se hizo caso a él Entonces en la canción finalmente hay dos estrofas casi iguales Solo que una dice el día que te lleve el viento Y la otra dice el día que te abrace el viento Pero vamos un poco a hablar de esta esquina y de este barrio Porque Jaime sacó esta canción en su disco Mediocampo Que es del año 1984 Y desde esa época hasta hoy la esquina y el barrio han cambiado bastante La calle Durazno nace a la intemperie Dice el tema de Jaime En realidad dice La calle Durazno nace a la intemperie ¿Qué chiste boludo? Bueno, la cuestión es que eso se mantiene así La calle Durazno sigue naciendo a la intemperie Pero una cosa que sí cambió es este edificio que están viendo ahora a mis espaldas Que cuando Jaime era chico no existía Lo que había acá era un campo donde Jaime con sus amigos del barrio Venía a jugar al fútbol, a la pelota De ese campo hoy solo queda este pedacito de pasto Por lo tanto podrían venir a jugar un fútbol 5, un fútbol más chiquito Hoy en día por la calle Convención ya no encontramos ni los relojeros Ni los bagalleros, ni los botijas de las rodillas bien mugrientas En realidad eso no lo pude corroborar porque estamos en invierno Y las botijas que vi estaban de pantalón Habría que venir en verano a ver si tienen las rodillas mugrientas o no Tampoco encontramos las fachadas de las casas de aquella época Ni los carteles de los comercios que había en la calle Y lo que tampoco encontramos es la melena que tenía Jaime Ross en ese video Lo que sí todavía podemos encontrar y está tal cual lo dice la canción Son las baldosas partidas hace años Hay una anécdota hermosa que tiene que ver con el videoclip de esta canción Que es que Jaime había quedado en encontrarse en esta esquina para grabarlo Con su amigo Jorge Denebi y Eduardo Ruiz Que era un camarógrafo de Canal 12 que los iba a ayudar a grabar y editar el video Y cuando se encontraron acá este señor Eduardo Ruiz Medio que se calentó con Jaime porque claro le dijo Che en esta esquina no hay nada Es más en una dicen que le dijo ¿Por qué le escribiste una canción a esta esquina y no se la escribiste a otra más linda? La cuestión es que se terminaron poniendo de acuerdo Grabaron el video y menos mal que lo hicieron Porque fue un bombazo y ayudó muchísimo en la difusión y en el éxito Que después tuvo la canción Por último la canción habla de los jacarandá que hay en la calle Durazno Pero no están en esta esquina sino donde termina la calle Durazno Así que vamos para ahí y les cuento ese dato de ahí Bueno llegué y en pleno diciembre a la hora más lenta Cuando se ilumina toda de lila la siesta obligada del jacarandá Acá están los jacarandá como pueden ver De los que habla la canción de Jaime Ross Pero la mala noticia es que ya no están en la calle Durazno Y no, no es que los sacaron y los trasplantaron a otra calle Es que cambió el nombre de la calle y ahora estas últimas tres o cuatro cuadras De la calle Durazno donde están los jacarandá Se llama Edil Hugo Prato Todo bien con el Edil Hugo Prato Pero la verdad que la canción dice que los jacarandá están en la calle Durazno Entonces termino este video medio caliente Porque o plantame jacarandá en la calle Durazno O volvele a poner Durazno a este pedazo de la calle Porque me arruiné la canción de Jaime La otra que se me ocurre es que Jaime le haga una canción A los jacarandá de la calle Edil Hugo Prato O le agregue Durazno, Convención y Edil Hugo Prato A la canción que ya tenía Bueno, no sé, arreglemos este problema Hasta acá otro capítulo de Acá Estoy Nos vemos la próxima